Padre Celestial, Padre de amor, de misericordia, Dios grande, fuerte y poderoso, gracias Señor porque estamos aquí en tu hogar, en tu casa. Queremos alabarte, queremos bendecirte porque tú eres grande, porque nosotros lo que tenemos te tenemos a ti, todo lo que nosotros tenemos eres tu Padre Celestial, somos barro, no somos nada si no es a través de tu Espíritu Santo. Reina, reina en esta reunión Padre, te entrego a ti en el nombre de Cristo Jesús, que tú reines sobre esta reunión, que tú reines sobre este coro de alabanza Señor, te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Señor Todopoderoso, Padre, tú eres el Señor de señores y el Rey del Hijo, Padre, todas las cosas son tuyas, Padre, sabemos que en este momento tú estás aquí, Padre Santo, Padre Amado, tú eres el que recorre los impones y te da la fuerza, Padre, que nos ampara, Padre Santo, Padre Amado, tú eres el que va a controlar este punto, Padre Santo, Padre Amado, que va a bendecir cada una de las personas que se vinieron a buscar a ti, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, bendice, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre, todas las cosas de todos mis hermanos están en tus manos, Padre, Dios Todopoderoso, Padre, te damos la gracia, Padre Santo, por hoy vamos a compartir una santa cena, Padre, te damos la gracia, Padre Santo, Padre Amado, tú eres el Rey del Hijo y el Señor de señores, Padre, tú eres el que está en este lugar, Señor, en el nombre de Jesús, gracias a Dios. Amén, bienvenidos a este lugar, amén, bien, bienvenido, pero más bienvenido es al Espíritu Santo, Jesucristo, nuestro Señor y al Padre Eterno, amén, vamos a cantar esta canción y te invito a que puedas despojarme de todo cansancio, de toda preocupación en esta tarde, porque vinimos y nos hemos congregado en este lugar para darle la gloria a nuestro Dios, para decirle bienvenido, Señor, a este lugar, bienvenido, Jesús, a este lugar, bienvenido, Señor, papá, a nuestra vida, Señor, no nos vemos de poder estar juntos, Señor, es un regalo precioso, que nos da en estos tiempos de estar juntos, Señor, nos da en este regalo maravilloso de estar con nuestros hermanos, Señor, poder alzarte en libertad, gracias, papá, y adoramos tu nombre, Señor, con gratitud, porque esta es la hora que Dios te ha regalado, para darle gracias, para honrarle con tu alabanza, para ofrecer sacrificio de alabanza, por esta noche, con el amor, que recibe el alabanza, que recibe toda la alabanza, Jesús, santo, bienvenido, a este lugar, santo, bienvenido, a este lugar, santo, bienvenido, a este lugar, santo, 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 santo Que omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy vencimos coronas a tu pie. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy vencimos coronas a tu pie. Bienvenido, Espíritu de Dios, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy vencimos coronas a tu pie. Bienvenido, Espíritu de Dios, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy vencimos coronas a tu pie. Bienvenido, Espíritu de Dios, bienvenido, Espíritu de Dios, hoy vencimos coronas a tu pie. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy vencimos coronas a tu pie. Señor, se le vamos a un frío vivo, se le vamos a un rey, oh Señor, se levantaste, se levantaste con poder, Dios es el ánimo de dudas, hombre de guerra y gracia, oh Señor. Si tu enemigo que tapas con tu piel, Cristo rey del Señor, Cristo rey del Señor, tu historia es mi victoria, Cristo, Cristo. Te levantas de concorrer, donde la tribuna es muda, hombre de guerra, el gran dolor. Los enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey, vencedor, Cristo Rey, vencedor, su victoria es mi victoria. Cristo Rey, vencedor, Cristo Rey, vencedor, su victoria es mi victoria. Cristo Rey, vencedor, Cristo Rey, vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey, vencedor, Cristo Rey, vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Oh, vencedor, venció la muerte, venció el mar y las tinieblas que Jesús resucitó, Cristo Rey, vencedor, 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 Cristo Rey, vencedor, vencedor, vencedor. Cristo Rey, vencedor, 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 Cristo Rey, vencedor. Cristo Rey, vencedor, Cristo Rey, vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo Rey, vencedor. Cristo Rey, vencedor, vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo Rey, vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo Rey, vencedor. Dios, te adoramos, papá. Dios, te adoramos, papá. Dios, aquí hay personas que le aman, Él sabe que aquí hay personas que le sirven con corazón sincero, Él sabe que aquí su nombre es enaltecido, es puesto en alto, Él lo sabe. Así que Él está aquí desde hace mucho antes de que tú y yo vinieramos y además está aquí porque Él está dentro de nosotros, de lo que hemos creído y sabemos que Él vuelve con nosotros. Señor, Señor, te adoramos, Señor, elevamos oraciones de gratitud, Señor, de alabanza, de adoración. Él, tengas stepisinU Madonna, Doc, te adoramos, canadUpad, Padre. Ahí es donde estás, ahí en tu casa donde estás. Cierra tus ojos, tomare la mano ahí a tu esposa, a tus esposos, a tus hijos, ora por ellos, ministrales, proclamá, profetizá, palabra de pie sobre tu casa. Declará que en tu casa habita Jesús Declará y creelo Porque es así Es así Yo estoy a la puerta y llamo Dice el Señor El que abre la puerta yo cenaré Me quedaré ahí en este hogar Este es el tiempo No hay más tiempo Abrir tu puerta Porque Jesús en vez de gloria habita en tu casa Te bendiga con bendición a humildad Porque no da poco Abundantemente Gracias Jesús Gracias Papá Oh Dios Creo en ti Jesús Y yo que harás En mí Creo en ti Jesús Señor Señor En mí En mí En mí En mí Recibe todas las glorias Recibe toda la gloria 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 Naciré toda la hora, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti, maravilloso. Naciré toda la hora, precioso Hijo de Dios, milagroso Señor. Llené este lugar con tu presencia y haz defender tu poder. A los que estamos aquí, veo en ti Jesús. Y lo que hay en mí, veo en ti Jesús. Y lo que hay en mí, en mí, en mí. Naciré toda la hora, precioso Hijo de Dios. Naciré toda la hora, precioso Hijo de Dios. Naciré toda la hora, precioso Hijo de Dios. Precioso Hijo de Dios. Naciré toda la hora, precioso Hijo de Dios. Naciré toda la hora, precioso Hijo de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Invocamos tu nombre. Y la sangre de Cristo. Estén. Limpiado en tu corazón, muy lejos. Espíritu de Dios. Víritu de Dios. Espíritu de Dios. Naciré toda la hora, precioso Hijo de Dios. de Dios Hijo de Dios Recibe toda la honra Recibe Todo es para ti Señor Todo es para ti Señor recibe toda la gloria y toda la honra Señor que fuye de nuestro corazón el agradecimiento Señor porque tú estás en ese lugar y te moverás con libertad con poder y con gloria Señor transformando las situaciones que no podemos transformar humanamente pero el poder de tu Espíritu se va a desatar sobre toda carne y la sangre del Cordero transformará aquello que tenía olor Señor en algo con vida porque tú eres Dios soberano, poderoso, grande y sublime, eres altísimo y eres el único y verdadero Dios y fuera de ti no hay otro Dios y a ti sea la gloria por siempre en los siglos de los siglos Rey eterno y poderoso a ti sea la gloria en Cristo Jesús nuestro Señor Padre gracias porque una vez más Señor podemos juntarnos con iglesia a adorar tu nombre a decirte cuán grande eres tú cuán maravillosas son tus obras que en el leite Señor han caído la cuerda de amor sobre nuestras vidas nos ha traído de leite y tu ley Señor nos ha dado vida nos ha enseñado Señor Padre gracias por este tiempo gracias por comenzar un año Señor en tu presencia adorando tu nombre glorificándote dándote a ti toda la gloria Señor un año nuevo en ti Señor gracias Padre por este tiempo alabamos tu nombre bendecimos a todos aquellos que desde muy lejos nos están escuchando nos están viendo Señor los encomiendo en tus manos Señor tus palos alcances tu bien Señor los sostenga durante todo este año Padre en el nombre de Jesús te damos a ti toda la gloria porque hará mucho más de lo que te pedimos por tu Padre te lo pedimos en el nombre de Jesús en quien creemos y en quien confiamos y esperamos Señor la lluvia te ambrana en la tardía estamos listos dispuestos Señor para comenzar un año para servirte honrarte como sea como tú nos guíes Señor gracias por la iglesia y vida de Jesús por todos y cada uno de mis hermanos Padre ahora te ruego que nos ayudes Señor a entender tu palabra tu bien tus consejos Señor tu palabra que es diario de la vera que nunca regresa vacía Señor te ruego que nos ayudes y me asistas con el poder de tu Espíritu Santo para dársela a mis hermanos como un alimento sólido y bueno Señor para que fortalezcas Señor sus huesos y su vida su corazón y sus pensamientos y puedan andar Señor en este tiempo de tanta confusión Señor nosotros ya tenemos la vacuna la sangre de Cristo en nuestras vidas y a ti sea la gloria Señor y a ti sea la gloria Señor y a ti sea la honra Señor y gracias por tu palabra que no regresará vacía Señor me despojo de todo conocimiento humano Señor para que el fluir de tu Espíritu sea completo y clavo al cielo delante de tu trono Señor para que la sangre de Cristo pura la mente y el corazón de aquellos que tienen que recibir la palabra donde estén Señor y sea el inmenso verdadero Señor para su alma a ti sea la gloria a ti sea la honra Señor amén y amén y amén pueden tomar asiento muy bien hemos comenzado el año tenemos muchas muchas preguntas para hacerle al año seguramente usted preguntará cómo será este año qué cambiará qué no cambiará será como el año pasado próximo pasado será como algo que pasó hace mucho tiempo no es todo diferente Dios ha hecho todo diferente el año que pasó y el año que entró y lo seguirá haciendo sabe que una de las cosas esenciales que nosotros tenemos por delante es la memoria tiene memoria usted o no tiene memoria cuántos años tengo cuántos años 30 muy bien 60 cómo 60 bueno muy bien todos recordamos un montón de cosas años nacimientos acontecimientos y este año que pasó el 2020 lo vamos a recordar porque fue diferente porque fue distinto a los otros nos puso de manifiesto este año que pasó que somos débiles que somos vulnerables que tenemos debilidades y no somos tan fuertes como creemos que somos o sea le había pasado lo mismo que a mí seguramente se ha puesto el barbijo porque tenía temor y sigue teniendo el barbijo porque le dicen que tenga el barbijo y es verdad y lo tenemos que tener los contactos la gente muere y lo que más lamento es que muere sin Cristo en el corazón y eso a veces me da un poco de ruido lo cierto que la memoria es parte esencial que debe gobernar Dios usted le ha entregado su memoria al Señor sus herencias se ha quedado con todas y cada una de las cosas que le han enseñado cuando el niño Cristo dijo voy a hacerte caso todas las cosas son hechas nuevas y empezamos a vivir una vida nueva lo cierto que muchas veces en esta esencialidad que tiene que gobernar Dios que se llama memoria muchas veces nosotros la queremos gobernar la queremos manejar y muchas veces fracasamos con nuestra memoria porque nos traen no nos traen soluciones sino que nos acordamos de los tiempos de las necesidades de las pérdidas de los desarraigos de cuando nos estafaron de cuando nos mintieron de cuando nos hicieron doler de cuando cosa pasó y nos han puesto en situación que no nos gusta y cada vez que vemos a una persona o alguna situación nos la recuerda y entonces nos ponemos de ¿verdad? es así la memoria tiene que ser gobernada por Dios porque cuando nosotros queremos gobernarlas a las memorias siempre traemos las cosas que no son tan buenas no es cierto solo dejamos activas las partes de la memoria y las que no nos parecen muy importantes las dejamos pero todo sucede que en nuestra vida son importantes las situaciones dice la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan o sea que van a estar en la memoria pero tenemos que tratar de discernir al Señor que lo bueno y que lo malo dice la palabra que tenemos que desechar lo bueno y retener lo bueno y ese es el consejo que muchas veces nos da Dios en esto pero muchas veces nosotros queremos volver a la memoria en las cosas que nos producen situaciones de conflicto en lo emocional y sobre todo en lo espiritual hay cosas que no nos parecen que son importantes pero realmente todas cumplen su función en nuestra vida todas las cosas nos ayudan a bien hay cosas que yo no quiero recordar que no quiero recordar pero si me recuerdan que fueron malas y que no las tengo que volver a hacer o que son malas y cada vez que las recuerdo me causan daño mayormente en los veteranos de guerra esta situación cuando recuerdan la guerra les causa mucho daño y dolor sufre mucho el veterano de guerra y si se junta mucho tiempo con muchos veteranos de guerra a hablar de lo mismo termina enfermo y medicado y se lo dijo con experiencia entonces lo que tenemos que hacer es desechar todo aquello que nos causó angustia dolor sufrimiento no cargar con esa herencia que nos han dejado nos han traído nos han impuesto y empezar a traer a la memoria lo que Dios quiere que nosotros estemos continuamente en la actividad con la memoria del bien no con lo que nos conviene sino con todo todas las cosas nos ayudan así funciona en nuestro corazón la memoria trae una de las cosas buenas y las cosas malas lo que pasa es que a las malas las tenemos que combatir con lo dice la palabra de Dios o no armar combatirlo con el bien la memoria especialmente es para traer a luz en momentos de oscuridad la posibilidad del cambio cuando uno está triste si sigue pensando en lo que le causó dolor y angustia ¿cómo se pone? más triste y si a ese más triste usted le suma tiempo ¿cómo cómo está su vida después de esto? enferma está enferma ¿cómo enferma? porque esto enferma la memoria mal usada produce enfermará pero si yo me acuerdo de lo bueno produce tienes la y cuando produce bienestar ¿quién se siente incómodo? nadie se siente incómodo estando bien estando feliz ¿no es cierto? no me vengas con eso que estoy contento pones el canal de televisión y te dicen todos los que hoy se contagiaron vos decís mañana no salgo de calle pero vos decís no pero el señor prometió que quedaría de mí todos los días hasta el fin de los tiempos entonces ¿qué argumento? me protejo me pongo el barijo pero no pierdo el gozo y si enfermo ¿cuántos de COVID estuvieron enfermos? caldante la mano a todos ellos los sanó el señor o sea que la esperanza la confianza y los pensamientos de bien hacen que tu vida sea muy diferente a la herencia que traen los pensamientos de mal la continuidad ¿no es cierto? y estas memorias tienen que ser usadas para traer en los momentos de oscuridad y de pesar la luz que necesitamos para resolver porque todos sabíamos que Dios es bueno de chiquito cuando iba a la iglesia católica y hacían estudiar el catecismo para ir a tomar la comunión me enseñaron que Dios es bueno que Dios nos quiere cuidar que Dios nos quiere proteger que Dios nos quiere ayudar que Dios es bueno pero yo esa memoria esa parte yo como fue tan pesado de tomar la comunión tres comuniones me hicieron tomar a mí entonces yo dije no me quiero olvidar de todo esto cuando fui grande y necesité de eso me acordé que Dios era bueno entonces vivé desde mi pensamiento desde mi corazón que Dios tenía un propósito para mí que yo iba a tratar de vivir en ese propósito buscarlo y aceptarlo en mi corazón para tener paz y poder contagiar a otros paz no se vayan a creer que yo no me enojo ojo la verdad que me enojo ¿y ustedes se enojan? sí no, no no, no no, no no, no no, no no, no 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 en práctica esa memoria que teníamos sabiendo que podíamos estar bien como la teníamos guardada en un ropero como la Biblia ¿cuántos tuvimos la Biblia guardada ¿no? en el ropero durante mucho tiempo ¿alguien más? aparte de Alejandro ¿cuántos? ok la tuvimos guardada durante mucho tiempo hasta que nos dimos cuenta que eran los consejos de Dios para nuestras vidas para vivir una vida mejor pero tal vez la conocíamos porque yo la conocía pero no la quería poner en práctica y hay en la palabra de Dios varios versículos que yo quiero compartir con ustedes porque esta memoria no fue tampoco de una explosión cósmica como se creó el mundo esta memoria viene con la creación perfecta de Dios para que todos nosotros lo tengamos viene incluida viene está en nosotros está en nosotros y muchas veces lo mejor lo guardamos en la memoria el correo no deseado pero la verdad que Dios todos los correos que nos manda Dios todos los mensajes que nos manda Dios son buenos son positivos son de ayuda aunque nos corrigen nos tiran la oreja muchas veces pero Dios tiene palabra de bien de aliento trae sabiduría la palabra de Dios Pedro el apóstol Pedro en su segunda carta a la iglesia en dispersión dice queridos amigos en el capítulo 13 en el versículo 1 fíjese como empieza bueno en mi versión queridos amigos esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrescar la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente detalle no sigan pensando sanamente lo que quiere decir que si Pedro escribió esto muchos años atrás muchos miren quiere decir que en aquel tiempo sucedía lo que sucede ahora que si uno no tiene a Cristo en su corazón no piensa sanamente y aún teniendo a Cristo en su corazón muchas veces muchas veces no recordamos el consejo que tenía y entonces enfermamos nos angustiamos se nos cae el cabello quiero estimular lo decía Pedro que sigan pensando sanamente Moisés escribe en Josué capítulo 1 versículo 8 y nos da el consejo que nos permita formar estos pensamientos porque nosotros necesitamos formar estos pensamientos sanamente sanos nosotros necesitamos formar estos pensamientos hacerlos funcionar darle información a nuestra mente para que nuestros pensamientos sean los mejores dice en este consejo de Dios en Josué 1 capítulo 1 versículo 8 estudia constantemente este libro de instrucción medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito solamente entonces escuche prosperará y te irá bien en todo lo que hagas si yo me acuerdo de eso continuamente constantemente mi pensamiento como va a estar enfermo sanos y eso es lo que necesitamos en este tiempo darme pensamientos honestos y sanos pero claro tenemos que estar continuamente recibiendo información de la mejor la mejor información y la mejor información viene del libro que fue inspirado por el Espíritu Santo y es la Biblia no tiene Telefe ni TN ni C5N esta información porque no le conviene porque pierden el rating pero la gente enferma la gente sigue enfermándose lo vimos en estos días como la gente despreocupada andaba sin barbijo porque está en el verano algunos porque son jóvenes y no se contagian pero yo tengo una tía que es mi madre y que el 24 de diciembre a la una y media de la mañana murió sin Cristo porque nunca lo quiso tomar porque nunca lo quiso hablar de este tema y partió por COVID y sus dos hijos también quedaron enfermos y están recuperándose gracias a Dios y cuando nos interés pusimos en oración con el grupo de intercesión y estamos orando y seguimos orando pero ¿saben quién fue el vínculo para enfermar y tenía una carga de edad tres veces más que cualquier persona? sus bisnietos tres años y medio nosotros tenemos que tener cuidado mi hermano tenemos que tener y ser paciente con lo que tenemos delante porque Dios nos ha regalado una vida para que nosotros la cuidemos pero continuamente se la tenemos ofrendando a Él para no estar enfermos para no estar tristes para no decaer para saber que hay esperanza para tener pensamientos sanos y para que prosperemos en todo y todo lo que hagamos nos vaya bien ¿amén? y usted quiere todo eso yo sé que usted quiere todo eso tiene que ver con la memoria si yo a usted le pregunto ¿qué fue lo que más le hizo daño en este tiempo? y usted se va a acordar al instante de muchas cosas que le hicieron mal y estoy seguro porque pruébelo en su casa ahora si yo le pregunto ¿cuáles son las cosas que te hicieron bien el año pasado? y usted la va a pensar ¿no está bien en nuestra nada? y entonces llego yo con un espejo y le digo mirate observá ¿qué te parece? ¿estás con vida aún? ¿estás con salud aún? ¿qué tenemos que pensar? ¿qué tenemos que analizar? ¿qué tenemos que pensar si en realidad está la vista delante de nuestros ojos? tu creador hizo bien contigo te cuidó te guardó escuchó tus oraciones escuchó tu clamor te proveyó tus alacenas estuvieron en casa sí pero ¿te faltó de una vez? no te hizo reposar en delicados pastos junto a agua de reposo te pastoreó sí pasaste situaciones de enfermedad sí acá hubo mal que estuvieron con COVID sí algunos estuvieron en otra situación pero de todas ellas la libró el Señor de todas ellas la libró el Señor cuántas veces nos trajo la preocupación esta enfermedad pero ya pasó el año y ahora tenemos que empezar a pensar en lo que viene este año y entregarse a ver el Señor de una forma definitiva ¿para qué? para ser sanos para tener pensamientos que me traigan sanidad me traigan liberación que no 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 me dejen vivir en la herencia que me han dejado me han dejado muchas herencias yo tuve que renunciar a un montón de herencias hoy las noto con alegría las cuento con gozo pero tuve un montón de herencias a la cual renunciar yo no quería ser como mi papá en muchos aspectos yo no quería ser como mi mamá en muchos aspectos si yo no quería ser como ellos porque yo me di cuenta que ellos con señoras hicieron lo mejor pero yo no quería ser así yo quería que Dios haga algo en mi vida que sea diferente que pueda ver y ver con los ojos de Cristo es muy diferente a ver con los ojos nuestros con los pensamientos nuestros es muy diferente vivir en las manos de Dios que vivir en las manos de uno imagínate tu vida en tus manos cuántos fracasos yo los tuve yo los tuve hace 35 años que sigo Cristo 36 y he peleado batallas y he perdido muchas pero de todas ella cada vez que se había herido el señor ha curado mis heridas porque el mejor está en el camino del señor que fuera de ellas mejor es un día en tus años que en mí fuera de ellas quiero ayudarles a pensar en este año que está comenzando que tiene un montón de incógnitas pero todas nos enseñan que Dios estará con nosotros la más grande de las incógnitas que hay en el mundo es cuál es la vacuna que va a sanar a las personas porque todos piensan en sanar el cuerpo en librar el cuerpo y a Dios me interesa el alma en el mundo tendrá esa aflicción pero no temas yo vencí lo dice el señor si yo voy a estar con el que venció para que me vean preocupar nosotros tal vez no portamos a la presencia por causa de COVID muchas personas personas parten parten a la presencia del señor porque me tocó el día o un accidente o algo pasó algo porque tampoco estamos nosotros somos cristianos nosotros somos hijos de Dios y eso me da un placer me quita el miedo la incertidumbre la memoria no necesita un museo la memoria necesita un corazón en Cristo Jesús quiero leerles una historia que está en números capítulo 13 el versículo 1 y 2 y después voy a seguir voy a continuar desde el 17 en adelante hasta el 33 espero no equivocarme ninguno voy a poner los anteojos quiero que presten a este atención a este primer versículo a estos dos primeros versículos Jehová habló a Moisés diciendo envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán la cual yo doy a los hijos de Israel de cada tribu de sus padres enviaréis un varón cada uno príncipe entre ellos Jehová habló con Moisés y Moisés lo redacta y estaba hablando de esta tierra prometida que todos queremos lograr en la vida que todos queremos arribar o por lo menos lo que confiamos en el Señor llegar a ese lugar versículo 17 dice los envió pues Moisés a recorrer la tierra de Canaán diciéndole subir de aquí a Leger y subir al monte observar la tierra como es el pueblo que que la habita si es fuerte o débil si poco o numeroso como es la tierra habitada si es buena o mala y como son las ciudades habitadas si son campamentos o plazas fortificadas y como es el terreno si es fértil o estébil si en él hay árboles o no y esforzados ¿cómo dice? esforzados esforzados y tomando el fruto del país y era el tiempo de las primeras uvas y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Roed Roed perdón entrando en Hamad y subieron a Leger y vinieron hasta Hebrón y así estaba Aiman Cesarí Tamay hijo de Anak Hebrón fue edificada siete años antes de Soán en Egipto llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí encontraron un sarmiento cortaron un sarmiento con un racimo de uva el cual trajeron dos en un par y de las granadas y de los sigos y se llamó aquel lugar el valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días y anduvieron y vinieron a Moisés y a Arón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el en el desierto de Padam en Cádiz y dieron información a ellos y toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra y le contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la cual ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades son muy grandes y fortificadas y también vino allí y viven los hijos de Anak y Amarek habitan en Leger y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán entonces Caler hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos malos varones que subieron con él y dijeron no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son nombres de gran estatura también vimos allí a los hijos de Anak raza de gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos cada vez que yo leo este texto cada vez que yo analizo esta situación veo la iglesia muchas veces la iglesia hoy muchas veces veo por qué las cosas suceden y sobre todo en nuestro país no solamente tenemos y es porque hemos perdido la memoria si volvemos al versículo uno dice Jehová habló a Moisés diciendo envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canán la cual yo doy a los hijos de Anak cuántas veces el Señor te dijo no temas si es por la Biblia 365 veces cuántas veces te dicen la palabra de Dios y yo te bendeciré y también te dice la palabra de Dios mío eres tú y también te dice la palabra de Dios yo estaré contigo todos los días te sostendré con mi destra de poder te guardaré te mostraré el camino cuántas veces lo dice cuántas veces dice la palabra de Dios clama a mí yo te responderé sin nunca mi nombre yo te estaré escuchando cuántas veces dice la palabra de Dios no te dejaré y no te desampararé ahora nos está pasando muchas veces cuando decimos no sé si vamos a poder hacer lo que estaba pasando al pueblo de Israel en aquel tiempo al tomar la tierra lo prometido al llegar a la bendición de Dios que ya había sido dada en la tierra que yo te doy cuando nosotros no tenemos los pensamientos sanos porque no recibimos los consejos de Dios entonces nos abunda la duda el temor y enfermamos enferma nuestro corazón una de las grandes causas por las cuales las personas sufren infarto es porque se guardan el estrés continuamente sostienen o están sosteniendo continuamente el estrés que no es carga para nosotros pero me pasa y yo sé que usted está bien a todos nos pasa y nos entristecemos en gran manera cuando nos falta algo cuando nos falta el dinero cuando estamos enfermos cuantas cosas nos afectan pero no hemos olvidado de que Dios prometió que nos iba a llevar a la tierra prometida que nos iba a dar todo lo que necesitamos que nos iba a guardar de todo mal y de todo peligro y que su diestra de poder nos obtendría hemos dicho tantas veces que va mi pastor y nada me faltará que llega el momento y las cosas faltan y no decimos que va mi pastor y nada me faltará muchas veces decimos y ahora que hacemos como hacemos para salir de esto no tienes que salir de esto tienes que callarte tienes que quejarte que meterte en tu cuarto y quejate en la intimidad con el Señor y decirle ¿por qué? pero la intimidad no delante de nadie la intimidad como si el salmista quejate al Señor con amor ¿quién está esperando una respuesta del Señor hace tiempo? ¿alguna vez pensaron que ya se las dio? tal vez no es la que querían a mí me ha pasado muchas veces algunos se tuvieron que esperar un tiempo algunos tuvieron que esperar una batalla dura consigo con uno mismo porque mayor era la duda que la fe y tiene que ser al revés cuando llega la duda la fe la tiene que cubrir porque mayor es el que está en mí como Pablo muchas veces decimos todo el poder de Cristo que me fortalece pero la versión correcta es aunque ande en valles de sombra de muerte no temerá mi corazón ¿me entiende? es esa la respuesta la memoria se alcanza para traer el consejo de Dios con consejos de bien estudia constantemente este libro de instrucción medita en él de día y de noche para asegurarte y obedecer todo lo que está allí escrito solamente entonces solamente entonces solamente entonces prosperarás y todo lo que hagas no antes no antes cuando te rindas Dios gana y cuando Dios gana tu bendición es de ser tu corazón está sano tu pensamiento son otros no podemos unir contra este pueblo porque es más fuerte que nosotros renuncio a mi bendición no la quiere el Señor no voy a ir a la tierra prometida porque adelante mío hay un muro y yo no sé saltar el muro jaja espera tranquilo me voy con mis últimas fuerzas me compro un martillo y un portafierro y lo empiezo a llevar no me quiero de este lado del muro cuando sé que del otro lado está la bendición de Dios esperarme para darme todas las cosas son más grandes que nosotros toda la vida todos los días de tu vida te vas a encontrar con gigantes que te van a decir no podés no luches porque no podés todos los días de tu vida te va a venir el acusador a decirte pero si vos sos este tipo de persona vos sos esto vos sos aquello todos los días de tu vida vas a encontrar ese mensaje en tu oído y te va a enfermar te va a quitar la paz pero cuando a todos esos mensajes del enemigo vuelven a decir alto Cristo cambió mi vida Cristo sonó mi corazón Cristo me vino una gran esperanza dejó una tumba por causa del desamor por mí y no voy a dejar que nadie me quite esa alegría que Dios me da alguien venció por vos cuando uno se pone de rodillas y cierra y cierra los ojos ve mejor la voluntad de Dios si vos querés ver la voluntad de Dios en tus fuerzas en tu sacrificio con los ojos abiertos buscando cómo hacer lamentablemente te tengo que decir que no vas a ver la voluntad de Dios la voluntad de Dios se busca de rodillas con los ojos cerrados en un lleno de debilidad diciendo Señor ven aquí no sé cómo salir de esto pero sé que tú estarás conmigo todos los días me vas a ayudar me vas a lamentar y me vas a dar visión y estoy seguro que aquí debe haber alguna persona que quiere decirle al Señor yo enfermé por causa de la falta de memoria me equivoqué porque no me acordé de lo que me enseñaste me olvidé que tú eres el creador de mi vida y que tienes consejo de bien para que sea prosperado en todas las cosas que yo haga y me vaya bien me olvidé que tú me amas como nadie en el mundo en el universo y que tienes una tierra prometida un lugar especial para yo depositar mi corazón y esperar profiadamente la lluvia temprana y la tardía pero para eso yo lo único que puedo hacer es decirte si quieres cambiarte el chip de la memoria y poner la mente de Cristo de ahora en adelante en este año que comience a recordar todos los beneficios que Dios me ha alcanzado porque Dios es bueno y fiel y capaz entonces vas a tener que ponerte de pie delante de Dios y decir Señor yo necesito lo que no soy yo necesito de los pensamientos de bien de que tú me ayudes de que tú me guardes de que tú me asistas en cada situación difícil en cada momento Señor amigos les escribo esta segunda carta y en ambas he tratado de refrescarle la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente una será mucha pensar sanamente pensar como Cristo con el amor de Cristo perdonando como Él nos perdonó cierra sus ojos si quiere recibir esto de parte de Dios y a Cristo en su corazón si es la primera vez y si quiere reconciliar con el Señor porque estuvo pactado porque se fue porque no hubo cosa porque se perdió la memoria oh Señor del cielo y acondido Señor del cielo ven a mi corazón ven a mi vida Señor me equivoqué perdí la memoria no sabía por dónde ir estuve desorientado y me equivoqué y cometí errores pero ahora te pido que me recibas Señor y limpies mi corazón y mi mente y me sanes y me des paz Señor y el perdón que necesita mi alma y mi corazón perdón perdón que ni no hay si se 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 Señor Te rojo que quites La angustia Que han provocado situaciones En la vida de mis hermanos Señor Las equivocaciones Para que el acusador No vuelva a decirle otra vez Lo que es Porque de ahora en adelante Es tu hijo Cambiado Transformado Y todas las cosas Han hechas nuevas Y yo te rojo Que tú hagas un bloqueo celestial En su corazón Y en su mente En sus oídos Para que aquel que venga A acusarlo No tenga respuesta De parte de su corazón La paz que sobrepasa Todo el perdimiento Esté sobre ellos Padre en el nombre de Jesús Sé que estás actuando Y orando en sanidad Señor en el corazón De algunos aquí Y en oro Que tu corazón sea honesto Delante de Dios Sea honesto delante de Dios Sea honesta delante de Dios Y dile Señor No quiero fallarte más No quiero fallarte más Así dice el Señor Este pueblo dice Que me pertenece Me honra con sus labios Pero su corazón está lejos de mí Y la duración Que me dirige No es más que reglas humanas Aprendidas De memoria No va a tener cosa Señor No hay reglas Con tu espíritu Necesitamos El poder de tu espíritu Señor Yo te rojo Que encienda ahora Salva liberando Señor El poder de tu espíritu Convenciendo Del pecado De justicia Y de justicia Y de justicia Y la sangre De un cordero Amén 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 Señor Trae la paz Corazones Distinto Enciende Sánchez Santo 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 Bendito Desde el cielo Entregale Entregale tu corazón Ahora Con tus palabras Ahí donde está Más Pibe Más A ver mi corazón, a tus pies, veo en lo que es el poder, es el lugar de mi seguridad, donde caeré, me puedes señalar. Adonaste, no es el más de tu presencia, me levantaste, hoy me puso adorarte, porque no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies, a tus pies. A ver mi corazón, a tus pies, veo en lo que es el poder, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me puso adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Reconociendo tu grandeza, Señor. Reconociendo tu grandeza y tu poder, Señor. Reconociendo tu amor, Señor. Tu vives por los siglos de los siglos, porque eres el único que dejó una cruz como señal y una turba vacía para que recordemos que tú eres el que trae victoria en nuestras vidas, Señor. A ti sea la gloria, Padre, bueno, gracias por este tiempo. Reconociendo tu palabra, Señor. Vamos a tomar la cena del Señor y están todos los que han sido bautizados, que han confiado, que han creído, que han esperado en el Señor. A ti sea la gloria, Espíame, que han sido bautizados, 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 con lo cual es tu solo que contengan la vida de la vida, de la gloria, de la gloria. la mesa del Señor vamos a servir el pan y para nosotros Jesús mamá entregado el pan que Jesús en aquel tiempo enseñó muchas cosas cuando su discípulo sentado en la mesa un privilegio y merecido sentarnos a la mesa del Señor y decirlo bien Señor por lo que nos Padre te damos gracias por el privilegio que tenemos de sentarnos a la mesa Señor no lo merecíamos tu gracia Señor gracias Padre gracias por el pan que partiste Señor en el maús en Jerusalén antes de entrar a Jerusalén gracias por darnos de comer Señor a tus discípulos en aquel tiempo y ahora Señor los que seguimos en el nombre Dios gracias porque partiste ese pan y los ojos se nos abren gracias por sentirnos la cena en aquel tiempo gracias por enseñarnos que cada día comamos del pan Señor estamos recordando que por nuestras rebeliones nuestros pecados nuestras silas nuestros enojos nuestro mal hacer nuestro mal decir nuestro mal lograr Señor fue llevado en esa cultura cargaste Señor y trajiste el bienestar entre las vidas no nos olvidemos nunca esto Señor Padre en el nombre de Jesús te doy gracias por el pan Señor que vamos a compartir en familia sentados a tu casa y damos gracias por la copa Señor Padre Santo le damos gracias Señor por poder recordarte Señor en esta tarde Señor recordar tus sacrificios Señor no tenemos palabras Señor para agradecer Señor lo que hiciste por nuestras vidas Señor por la gracia que ganamos cada día Señor sobre nuestra vida Señor por tu sacrificio en la cruz Señor por eso queremos recordarte con tu sábado en este lugar Señor 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 ¡Gracias! 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 Gracias, Padre, por sentarnos a tu mesa. Gracias, Señor, por llamarnos un día de las tinieblas hacia tu luz admirable, Señor, y en este camino, Señor, permítenos recordar todos y cada uno de nuestros días que la cruz está vacía para señalar, Señor, para señalar de que tú vives y que la única tumba vacía por el poder de la gloria del Padre se reflejó en el Hijo y nos trajo victoria y alticia la gloria, Padre, por tu hijo. Jesús, el cual recordamos, Señor, y gracias porque fue por nosotros, molido por nuestras rebeldes. Gracias, Padre, por sentarnos a tu mesa. Gracias, Jesús. Te recordamos con tanto amor, Señor. Comamos del pan. ¡Gracias! 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 Y se me fue de cenar. Tomó otra bomba. Y estaba llena, rebosando, estaba completa. Y la levantó y le dijo a los discípulos ésteres y la copa de nuevo pacto, la sangre que se derrama por ustedes. Y nos trajo a todos nosotros y nos trajo libertad, y nos trajo salvación y vida eterna, y nos trajo sanidad, y nos trajo un corazón sano y libre, y nos trajo un corazón que nos permite dar testimonio todos los días. Y nos fuimos transformados por ser una bomba de su sangre, que cambió nuestro corazón y nuestra mente, y nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Señor, brindamos con la iglesia, porque este nuevo año, Señor, queremos recordarte, tener memoria de todo lo que haces tú con nosotros todos los días, Señor. Brindo con tu pueblo, Señor, para decir que vienes pronto, Señor, y que nos ha salvado, y eso nos alegra el corazón, Señor. Brindo con tu pueblo, sí, Señor, sí, Señor, ven pronto, te esperamos, esta es la iglesia, la que te adora, Padre, gracias. Gracias por tu sangre, por tu palabra, gracias, lindo, por ti, Señor, Jesús, para que este año, Señor, nos enseñe. Más de ti, y nos quites, mucho más de nosotros, para ser más joven, en el nombre de Jesús, Padre, gracias, por este tiempo de compartir con la iglesia, amén. Tomamos la campana. Amén. Amén. El Rey de Reyes, el Señor, el Señor, y lo adoramos de todas las formas, siempre. Y lo dejé para lo último, lo prenda. Porque pareciera que no fuera espiritual esto, traer los dios a la alforía y haya alimento en mi casa, decía el profeta, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, a ver si yo no olvidaré las ventanas de los cielos y derramaré las visiones sobre vosotros hasta que sobe. Traer los dios a la alforía y a la iglesia me invito a que te llegues como esta parte tan principal de la reunión. Damos gracias. Gracias por los tiempos y las ofrendas, y le decimos, Salvador, alegría. Oramos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos que bendigas en los ofrendas de estos días, Señor, que sean para la gloria de tu nombre. Bendecí cada trabajo de cada uno de mis hermanos. Bendijo, mesa, Señor, que tu reines en todo. Te lo pedimos en el cuerpo precioso Cristo, Jesús. Amén. Gracias. Amén. Gracias. Señor, Señor. Quiero que concluyo, que estén pensando en este año. ¿Cómo es lo que queremos que pensar juntos en tu iglesia? Cantar los muros y no volver atrás. Y nadie está en el cuerpo precioso. Cantar los muros y no volver atrás. 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 Amén, amén Puedo tomar con mis manos el arco del roce Eres el pudo de la roca mía Eres la fuerza de mi salvación Y yo no recupio mi fuerza alejar Eres libertador Constituyó los pasareños muros Constituyó los ejércitos de rica Constituyó los pasareños muros Constituyó los ejércitos de rica Que el aviso a mis manos van a batallar Puedo tomar con mis manos el arco del roce Eres el pudo de la roca mía Eres la fuerza de mi salvación Y yo no recupio mi fortaleza Eres mi libertador Eres el pudo de la roca mía Eres la fuerza de mi salvación Y yo no recupio mi fortaleza Eres mi libertador Eres el pudo de la roca mía Eres el pudo de la roca mía Eres la fuerza de mi salvación Y yo no recupio mi fortaleza Eres mi libertador Eres el pudo de la roca mía Eres la fuerza de mi salvación Eres el pudo de la roca mía Y yo no recupio mi fortaleza Eres mi libertador Eres el pudo de la roca mía Eres el pudo de la roca mía Eres el pudo de la roca mía Y yo no recupio mi fortaleza Eres el pudo de la roca mía Amén Señor Señor y tu paz Nos alcance con abundancia Donde que me pueda apostarla Contagiarla Señor Venimos de pueblo tuyo Tu iglesia Con toda bendición En su entrada En su salida En su andaría En su descanso En sus proyectos Y en su accionar Señor Padre En el nombre de Jesús Te ruego Que tú Traigas Planes De bien Sobre ellos Amén Señor Activa la memoria Señor De tu ley Que nos trae Salvación Y vida eterna Padre Te doy gracias Los encomiendo En tus manos Padre Prové Les Un buen retorno A sus hogares Un buen descanso Un sueño reparador Y que mañana Señor Al comenzar el día Tu bien Usted sobre ellos Con tu misericordia Amén Bendecimos Hermanos hermanos Allí de Salta En Puerto Madre En tu comán Mente de arriba Cuando nos están mirando Señor En el coro Señor Ahora en Estados Unidos En tantos lugares Señor Donde tú Abriste Padre Gracias Gracias por todas Las personas Que nos escuchan En nuestros lugares A los demás Vivimos Señor Gracias 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 por estar A los demás Queríamos Alignar Tu corazón Y esperamos A los luchos A ti sea la gloria Señor del cielo Amén Amén Y amén El Señor Les bendiga Y los acompañe Con Paz Amén 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 La libertad, la libertad de Dios La libertad de Dios La libertad, la libertad de Dios La libertad de Dios La libertad, la libertad de Dios La libertad de Dios La libertad de Dios